Música Enseñale a tus compañeros Música Según la fuerza que el ejerce Mí se seca 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 Mí se ha visto Mí se seca No va a afectar en nada, ya que la sal es un pollo duro y se va a hacer que el huevo no se rompe. Observamos que al mojar la vela en la toalla se queda así medio manchita y al echar el agua en la toalla con la vela, observamos que la parte que está arrastrada en la vela no se ha mojado. La vela no se está trabajando es la dureza, eso se llama fluido non-ioptimiano. Si no lo hacemos con tanta fuerza pareciera que fuera un líquido, pero cuando lo hacemos con fuerza es solido. Es bien duro. Es bien duro. Eso también ocurre cuando agarra. Pero cuando no le hace presión se vuelve suave. Cuando no hace presión se lo hace con un líquido, pero cuando le da presión no se vuelve suave. ¡Mira! 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 ¡Mira!